Ahora sí que llegamos al colmo del colmo. Hoy, 10 de enero de 2017, nos tiraron tres gatitos bebés. No tenemos gatera. Super poblados de perros a decir basta, sin empleados, y nos siguen haciendo todo esto. ¿Cómo vamos a hacer? Los gatos no pueden vivir enjaulados. Por favor, ayúdennos a dar en adopción. Están en Animal Help. Tenemos cachorritos, perros adultos, perros añosos, tenemos de todo. Por favor, ayúdennos a dar en adopción. Están en Animal Help. Pónganle que tienen mes y medio por ahí. Son bien bebés. Son hermosísimos. Sí que pueden encontrar un hogar. Hay uno que es color bellecito, claro. Y miren lo que es esto. Son hermosos. Ayúdennos. Animal Help. Teléfono 2292-0988-094-676-181. Están en Animal Help, Uruguay. El 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 Gracias por ver el video.